hola chicas aquí les traigo este una compra más realizado en la farmacia de cbs hoy es el último día para que puedan aprovechar estos productos totalmente gratis o por tan solo unos centavitos aquí cada uno me costó 19 centavos aquí lo que hice fue agarrar estos colgates esto está comprados y te regresan cuatro dólares en extra book o el límite son dos veces entonces aquí yo me traje 4 el precio de 4 con 69 cada uno así que por 4 me da un total de 18 dólares con 76 centavos para este yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 18 aplique el cupón de 3 en 18 aparte también tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 2 también aplique ese cupón y cbs me regaló un cupón de 2 dólares en la compra de cualquier producto así que también agregué ese cupón después de todo mis cupones me tocó pagar 8 dólares con 76 centavos pero me regresaron 8 dólares en extra book quedando al final por tan solo 76 centavos de estos cuatro colgates que ven aquí o al final me quedó por tan solo 19 centavos cada producto así que si ustedes no han aprovechado esta oferta aprovechen porque hoy es el último día